...chavín de Huanta, ahora vamos a conversar con el Ministro de Justicia, Gustavo Adriancen, que ya está con nosotros. Ministro, muy buenas tardes, bienvenido. Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias a tus órdenes. Esta mañana conversábamos con el señor Juan Jiménez, el representante del Estado peruano ante el OEA, y él consideraba que, en vista de la defensa que ha efectuado el Estado peruano, se espera un fallo positivo. ¿Usted comparte su optimismo? ¿Y por qué deberíamos esperar una situación de ese tipo? Recordemos que esto empezó de manera desfavorable, por llamarlo de algún modo, para los intereses peruanos. Ricardo, muchas gracias, y que bien que lo mencione. En primer lugar, ratificar y hacer mías las expresiones de nuestro embajador de la OEA, el embajador Juan Jiménez Mayor. En segundo lugar, efectivamente, coincidir contigo. Esto empezó muy mal para el Estado peruano, porque la defensa de nuestros seres comandos, Chavín de Huáncar, fue dejada de lado por el Estado durante muchos años, Ricardo. Aquí hay que decir las cosas como son y como consta en el expediente. Ha sido el presidente Ollantumala quien tomó la decisión política de que se ejerza una defensa real y efectiva en favor de los comandos Chavín de Huáncar. Los procuradores fueron instruidos, fue instruido el agente para hacer lo mismo. Se trajeron pedidos internacionales y expertos reconocidos a nivel mundial en medicina forense que desvirtuaron absolutamente aquel peritaje que se tenía aquí pontificado durante años en el expediente. No existe evidencia médico forense que haga suponer, Ricardo, que quienes murieron por parte de los terroristas murieron en circunstancias diferentes a las propias del combate. Eso es lo que quedó evidenciado. En consecuencia, nosotros descartamos cualquier teoría que presuma la existencia de una ejecución extrajudicial en un operativo tan exitoso como fue este. Eh, ministro, ¿y ese convencimiento peruano va acompañado de las pruebas necesarias, esos peritajes? En efecto, no solamente los peritajes acreditan el dicho peruano, también los testimonios y también el hecho cierto de que las víctimas somos nosotros, Ricardo. Mutero, dos comandos, Valeria Jiménez, murió el vocal supremo Yuski. Tenemos 25 comandos heridos, 10 civiles heridos significativamente. Con secuelas físicas y psicológicas que hasta el día de hoy los persiguen. El Perú fue agredido por esos 14 delincuentes narcoterroristas que hicieron gala de su sanguinaria actividad para por 126 días, 126 días, tuvieron contidos a 72 redes nacionales e internacionales. Sí, ministro, porque eso es lo que no se dice ahora. Todo el mundo habla de supuestas ejecuciones extrajudiciales. Tenemos a la PRO, después defendiendo este caso contra el Estado peruano, contra los comandos Chavín de Huántar, defendiendo a estos terroristas, hay que llamarlo por su nombre, que al estilo que hace el terrorismo yihadista, todos los días practicaban ejecuciones falsas. Es decir, los ejecutaban en falso, aterrorizando a los rehenes. No debemos olvidar eso también. Todos los días, Ricardo, como tú manifiestas, ahí está el testimonio de rehenes que aún viven, que diariamente gatillaban sobre las sienes de ellos sus armas. Los despertaban en madrugada con falsos disparos. Esa tortura psicológica, de ese daño no se habla, Ricardo. No se habla de nuestros heridos, que hasta el día de hoy están liciados. No se habla de nuestros muertos. De eso no se habla. Hoy día se van a decir de que hubieron ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones extrajudiciales, ¿por qué? El número 14, el delincuente terrorista Tito, fue siempre un objetivo militar, porque fue hallado muerto con una granada en las manos. Así fue hallado muerto Tito, y así constan en las actas que se levantaron el mismo día, en la escena de los hechos, Ricardo. No podemos hablar aquí de ninguna ejecución extrajudicial. Nuestros serios comandos, Javier de Huanta, cumplieron con su función de rescatar a rehenes nacionales e internacionales, sometidos diariamente a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de estos delincuentes terroristas. Y, ministro, también eso se reconoce internacionalmente, porque esta operación de rescate de los rehenes que tenía esa organización terrorista en su poder, pues es tomada como ejemplo por precisamente el, digamos, el menor número de bajas que se provocó al momento de liberar a una gran cantidad de personas retenidas, no por cualquier tipo de delincuentes, sino por terroristas. ¿Qué bien que lo mencionas, Ricardo? Mira tú, en las escuelas de comandos del mundo entero se utiliza la operación de rescate de la patrulla Atenas como un ejemplo de lo que se tiene que hacer en estos operativos. Te digo algo más. Los testigos que trajeron esas organizaciones, los testigos que trajeron esas organizaciones, disque defensoras de derechos humanos, me refiero a Agilitar Ogura, a que suponer, y me refiero también a esos dos policías que presentaron, se contradijeron. No tuvieron un testimonio uniforme. Está probado que Ogura mintió cuando se refirió a cómo sucedieron las muertes en el segundo piso de la casa de Cintia y de Terceros. Está absolutamente probado que esos dos delincuentes terroristas metieron en combate. ¿Por qué le tenemos que creer a Agilitar? Que mintió respecto del segundo piso, le tenemos que creer cuando dice que vio su poderamente a ti. Y te voy a decir algo, Ricardo. Sí, ministro. Han venido, y esta es hora que todo el mundo lo sepa, Ricardo. Esas organizaciones que defienden a los delincuentes terroristas han venido diciendo que ellos nunca han ido en contra de nuestros comandos, que ellos nunca han atacado a los comandos Chavín de Huanta. Falso. Porque sus testigos, Ogura, y los dos policías acusaban a nuestros seres comandos Chavín de Huanta de haber realizado esas ejecuciones extrajudiciales. Eso está en los antecedentes. Y hay declaraciones de la defensa de esos delincuentes terroristas acusando directamente a nuestros seres comandos Chavín de Huanta de haberlos ejecutado. Y además, ministro, sí, bueno, nosotros como periodistas, particularmente un grupo de reporteros de RPP, yo me incluyo en ese grupo, cubrimos ese momento difícil para el país que fue la toma de la residencia, el cautiverio de esos rehenes y la liberación. Y no olvidamos que luego nada más no pasaron muchos años para que apruebe esa organización que ahora denuncia del Estado peruano, pues le pedía a los organismos internacionales que saque de su lista de organizaciones terroristas precisamente al MRTA, cuyos delincuentes tomaron esa embajada. Increíble. Sí, pues. Sí. Y mira, Ricardo, avalo todo lo que tú dices y comparto plenamente lo que has indicado. Pero decir también, Ricardo, algo sumamente importante. Después de la operación de rescate de RPP, Chavín de Guantá, a cargo de la patrulla Atenas, desaparece de la vida delincuencial ese movimiento terrorista. Fue absolutamente importante o sustancial para la lucha contra el terrorismo en Perú, haber realizado la operación de rescate. Muy bien, ministro. Ese es un tema sensible porque todavía no ha pasado mucho tiempo. Está muy fresco en el recuerdo de los peruanos de los rehenes que sobrevivieron, los heridos, los familiares de esos comandos valerosos que perdieron la vida. Y, por ejemplo, del vocal Ernesto Yusti también, pues, esos hechos. No ha pasado mucho tiempo y ahora el Estado peruano es el acusado cuando todos sabemos que eso fue exactamente a la inversa. Nosotros, los peruanos, fuimos los agredidos por esa organización criminal. Ministro, esperemos que esto se reconozca también en tribunales internacionales como lamentablemente está siendo ahora mismo revisado. Muchas gracias por su tiempo. Nos tenemos que mantener atentos, muy atentos y vigilantes. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la gentileza. El ministro de Justicia de nuestro país, el señor Gustavo Adrián Cien, aquí en la central de RPP Televisión. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Momento de revisar los titulares. Luego continuamos con...